Labores de acompañamiento junto a la Administración Municipal hace el Cuerpo de Bomberos de Pinchote para llevar agua a algunas veredas de la localidad. El tema lo explica el Comandante de Bomberos. Al día de hoy también se han acompañado, se ha hecho un acompañamiento a la Administración Municipal para entregar agua en las veredas, en las diferentes veredas. Ya son más de 30 viajes de agua que hemos entregado por el desabastecimiento que hay en el municipio. Entonces, por ejemplo, un carro-tanque para nosotros sería fundamental. La autoridad bomberil comentó que los sectores desabastecidos de agua son diversos. Las veredas con más urgencia en este momento fueron el bosque, la meseta, la granja, el cucharo y con Hualva. Esas son las veredas que hemos atendido. Todos los días hemos realizado estos acompañamientos. Ya el tanque lo dispone la Administración Municipal. Nosotros hacemos el acompañamiento con la máquina para poder hacer el llenado y su respectiva entrega del líquido en las viviendas. ¿Qué cantidad han llevado a esos lugares? Digamos que, haciendo cuentas, sería un aproximado de 150 metros cúbicos. Entonces, estaríamos hablando de 150 mil litros, más o menos, en estos viajes que se han realizado. Entonces, ese es como el balance que tenemos con respecto a la entrega del líquido. El líder de los bomberos de Pinchote hizo mención al número de beneficiados y las recomendaciones que hacen la institución para conservar y aprovisionarse del líquido. Un aproximado de 20, 25 familias que se ha colaborado con este transporte o esta entrega del líquido. ¿Se ha aprovechado la oportunidad para, digamos, orientar a las familias de no malgastar o hacer un adecuado uso de ese líquido? Sí, por parte de gestión de riesgos, se están haciendo campañas para concientizar a la gente, al cuidado del líquido. Vea que en estas temporadas es realmente muy difícil, muy difícil para todo el pueblo contar con el líquido. Entonces, ellos realizan el llamado. Nosotros desde acá también hacemos campañas para informarle a la gente que no realice quemas, que no haga cosas que en su momento puedan afectar todos estos recursos hídricos. El agua es tomada de una sobrante del acueducto local que se llena por gravedad, comentó el Ejecutivo Bomberil, e insistió en señalar los sectores beneficiados y que corresponden a el bosque, la meseta, la granja, el cucharo y con gualbajo.